¿Qué dices? ¡Rápido! ¡Allá, hombre! Uno en esta vida tiene que aceptar lo que no traiga el destino y el cuento que he recibido es tan mortal como nunca imaginé y lo menos que pensé en esa mujer es que me puede engañar y ahora cuando estaba dentro de mi ser ahora cuando más pensaba hacerle fiel miren qué triste final que estaba queriendo apartarme la piel hoy mi primer mano en mi vida también miren qué vida fatal su alma no puede ocultar ella sí con ser infiel ya no lo puedo ocultar ella sí con ser infiel pero bendita el señor porque ella me engañó cuando la quería más ella cometió un error ya que también se está teniendo una historia ahí le puso otro papá si es verdadero yo ahí le puso otro papá si es verdadero yo qué significa puso otro papá por la que se está teniendo una historia yo creo que es una historia y yo creo que es tan grande y eso creo que ha sido tan grande que está teniendo una historia y el señor Solo me toca sufrir este dolor Hasta que logro olvidarla Trataré de conseguir un nuevo amor Que sea mi felicidad Esa herida que tiene mi corazón Pronto cicatrizará Y seguro estoy que se arrepentirá También de que esté demasiado tarde ya Me vendrá a pedir perdón Pero yo nunca lo puedo perdonar Todos sus pecados debe confesar Ante Dios nuestro Señor Hasta con su nuevo amor No lo vaya a ser igual Hasta con su nuevo amor No lo vaya a ser igual Si lo que yo hizo contigo Me espera en el nido Se le debo enviar No me mato arrepentido Sin haber motivo Me cago en mi amar Yo la traidora al final No merece mi cariño Yo la traidora al final No merece mi cariño No me mato arrepentido 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 No me mato arrepentido